Nosotros conocíamos a Leonor Amis desde antes que Daniela naciera y creo que era una de las cosas que queríamos hacer desde que sabíamos ya que ella iba a nacer, que empezara a nadar desde muy pequeño. Desde los cuatro meses que es cuando ya podía empezar a nadar pues la traímos aquí al centro y empezó con un masaje, luego empezó la piscina y ahora pues está haciendo también deporte, hace piscina y está súper encantada, le encanta la piscina mucho y nosotros también nos gusta que ella se sienta súper tranquila en la piscina y que se sienta bien y aquí la nos tratan bastante bien. Ha ganado mucha seguridad en el agua porque por ejemplo en una época que nos fuimos de vacaciones y cuando volvió que le había cogido un poquito de miedo al agua y ahora es, o sea, la perdió súper rápido y se nota que le gusta y que lo disfruta y cada vez que le decimos vamos al de Leonor Amis, vamos a los bebés y es como sí, sí, vamos, vamos y es súper feliz aquí. ¡Gracias!